Este breve video nos muestra a Daniel Goleman, que seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar, y es como el padre de la inteligencia emocional. Llevamos casi 30 años hablando de inteligencia emocional, pero hoy se pone en una balanza con el desarrollo de inteligencia artificial versus inteligencia emocional, cómo tenemos que trabajar en esta área en especial. Y es el motivo también de nuestro webinar de hoy. Doctor, ¿nos escucha? Doctor, creo que podría ser importante volverlo a poner, porque no se escucha muy, muy bajito. Un segundo. ¿Están escuchando el video bien? Me dicen que no lo escuchan bien. ¿Están escuchando el video bien? No se está oyendo. De pronto se puede volver a compartir y mirar si al momento de compartir hay alguna opción que dice compartir audio, porque a veces la plataforma lo... Seguro bien. Doctor, ¿usted tiene activado sus audífonos? Ya, no, no, señora. Ahí ya ven la pantalla del webinar. Está su pantalla, doctor, únicamente. Perfecto. Bueno, damos inicio a la presentación. Estamos hoy en día, hoy y ahorita, con la doctora Rocío López. Ella es docente e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Javeriana. Tiene un doctorado en Ciencias de la Información y Comunicación y coordina actualmente la línea de Infancia y Cultura y Educación de la Facultad. Igualmente nos acompaña la doctora Beatriz Marín, doctora en Comunicación y Periodismo, docente e investigadora de la Universidad Pontificia Bolivariana. Trabaja en la línea de Sociedad de la Información y Comunicación y coordina también el grupo de investigación y comunicación urbana de la universidad. Este es el otro estudio que sale paralelamente, junto con los reportes en este año. Este estudio es liderado también por la Universidad de los Andes y Aulas en Paz y nos muestra en una muestra significativa con 1718 niños y niñas con unos riesgos que para nosotros como pediatras nos llaman la atención. Uno es el uso excesivo en un porcentaje, 30% de los niños y niñas y adolescentes han intentado navegar en los tiempos sin éxito. El porcentaje de niños y niñas, 15% que han bajado sus calificaciones por estar en Internet conectados. Y un contacto cara a cara con personas conocidas en Internet de niños y niñas y adolescentes, 27% usan estos medios para conectarse en Internet. Igualmente, miren los valores importantes frente a la visualización de contenido sexual, 27% de los niños y niñas y adolescentes visualizan imágenes en Internet. Y de estos, el 51% hacen parte de la adolescencia entre 13 y 16 años. Igualmente, frente a contenido potencialmente peligroso, y es lo que vemos y lo que explicaba el video del aumento de la ansiedad y las tasas de suicidio en adolescentes, muestran que el 20% han visto formas de hacerse daño. El 22% de estos niños, niñas y adolescentes ha visto maneras de estar muy delgado con los trastornos asociados a la gesta alimentaria. El 32% han visto imágenes violentas con personas o animales. Igualmente, el ciberbullying, por ejemplo, el 30% de estos niños y niñas y adolescentes han visto a alguien ser maltratado al niño. O un 27% ha ocasionado el ciberbullying, en este caso, el victimario. De tal forma, desde el año pasado empiezan en Estados Unidos los diferentes distritos a hacer este llamado al control de uso de pantallas a nivel de espacios escolares. Y es por eso que ya hoy en diferentes estados, como por ejemplo en Orlando, en la Florida, ya es una reglamentación el no uso de estas pantallas, generando evidencia, por ejemplo, aumento en sus índices de escolaridad o test escolares, disminuyendo las tasas de ansiedad, y viendo que estos niños que están desconectados tienen mayor rendimiento en las actividades del ejercicio. De tal forma, vieron ustedes al comienzo de este año, en el semestre pasado, como los diferentes colegios y la red de colegios de Bogotá, especialmente, empiezan con este llamado para desconectarse a estos aparatos digitales, y ya hay 27 colegios privados en Bogotá que prohíben su uso durante el espacio educativo. Es así que abrimos este espacio y vamos a conocer una muy buena investigación en la que también nos enseña cuáles son los riesgos y oportunidades frente a este uso de dispositivos en niños y niñas y adolescentes, siendo un no radical de que estamos conscientes que ya ellos están en contacto desde muy pequeños, y la solución no es completamente quitárselos, sino es así que, por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría plantea que tiene que haber una educación familiar y un plan del uso de dispositivos a nivel de toda la familia, con una estrategia que los invito a que la busquen en las diferentes redes de la academia, que es la estrategia 5C. Y es así que damos paso a las doctoras para conocer estos importantes resultados. Bueno, sí, voy a compartir la presentación que la tenía por acá. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos. Muchas gracias a la Sociedad de Pediatría por brindarnos este espacio, al doctor Daniel también por contactarnos y ofrecernos la posibilidad de socializar los resultados de la investigación de este proyecto que lanzamos hace muy poco, los resultados del proyecto. Voy a empezar y la idea es, más o menos, vamos a hacer una presentación de unos 25 minutos, 30 minutos máximo, para dar un poco más de tiempo a las preguntas, porque claramente por cuestión de tiempo no alcanzaremos a abordar probablemente todas las problemáticas o inquietudes que surjan frente a eso. Entonces, bueno, el proyecto de investigación se titula Usos, oportunidades y riesgos en línea de niños, niñas y adolescentes en Colombia y hace parte de una iniciativa global que se llama Global Kids Online, que está liderada por el London School of Economics y la Oficina de Investigación de UNICEF Inocente, y que desde hace más de una década generaron unas herramientas cualitativas y cuantitativas de investigación para que pudieran llevarse a cabo investigaciones comparativas entre países y especialmente también brindar herramientas de alta calidad para que esta investigación no se consolidara solamente en el hemisferio norte, donde sabemos que Estados Unidos tiene una trayectoria amplia en este tema y en Europa también, especialmente liderada por la profesora Sonia Livingston, sino que también países del sur global pudieran hacer sus propias investigaciones y producir sus propios hallazgos acerca de cómo se da esta relación, donde claramente el contexto juega un valor importante. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos como equipo de investigación fue adaptar las herramientas cualitativas, el proyecto de investigación que el doctor Daniel mencionó de la Universidad de los Andes, trabajó también, apoyaba mucho en estas herramientas, pero de tipo cuantitativo, nuestra apuesta fue ir a hacer un enfoque cualitativo tomando como base algunas de las herramientas que ellos ofrecen y adaptándolas al contexto colombiano. Este es el equipo de trabajo, nosotros representamos aquí a un equipo aproximado de ocho investigadores. El proyecto es liderado por la Pontificia Universidad Javeriana, pero contó con la participación y colaboración de la Universidad del Norte, la Universidad del Valle, la Universidad Pontificia Bolivariana, en su sed de Medellín y Bucaramanga. Y los objetivos del proyecto estuvieron enfocados en describir cómo los niños, niñas y adolescentes entre 9 y 16 años acceden a internet, enfrentan oportunidades y riesgos en línea a través de sus propios conocimientos, prácticas y experiencias. El proyecto tenía como base recoger la experiencia infantil y la perspectiva infantil principalmente y hablar con ellos y ver cómo viven esa relación. Identificar también el factor de impacto que puede tener los factores socioeconómicos y demográficos en esa relación, y describir también cuáles fueron los cambios más significativos desde la perspectiva infantil en la manera como se relacionan con lo digital, no solamente con internet, sino con lo digital en general, en esa época de pandemia y luego la pospandemia. Y finalmente, pues, adaptar esas herramientas al contexto colombiano. Aquí una claridad, digamos, más de tipo conceptual y es cómo nosotros entendemos ese ecosistema digital al cual los niños acceden. Por un lado, hay un nivel individual que tiene que ver con el acceso que ese niño o niña tiene, sus prácticas y habilidades, que de ahí se derivan tanto las oportunidades como los riesgos a los cuales él se enfrenta, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros no podemos como abstraerlo y verlo únicamente en esa relación directa, sino que también ese niño se encuentra inmerso en un contexto social y cultural donde la familia, los educadores, los pares, la comunidad y esa ecología digital también contribuyen justamente a garantizar, bueno, a establecer, ¿no? Cómo se da esa relación. Y en cuanto a ecología digital, nosotros, ahí no solamente, digamos, hacemos parte las familias y su entorno cercano, sino también cómo están siendo pensados estos espacios digitales y si están teniendo en cuenta que los niños también están accediendo a estos espacios. Dentro del proyecto de investigación, nosotros establecimos seis categorías de investigación para analizar uno tiene que ver con las oportunidades que tienen que ver con los distintos aprendizajes que los niños identifican, los modos de socialización y comunicación, la participación de tipo cívico, comunitaria, la creatividad, el entretenimiento y la búsqueda de información, los riesgos, que son aquellas experiencias no deseadas por ellos y que ellos perciben como molestas o a las que se debe tener cuidado. Nosotros, particularmente, en el proyecto estuvimos trabajando riesgos percibidos, riesgos experimentados, resiliencia, ¿no? Frente a esos riesgos que han sucedido. También analizamos el acceso, cómo acceden al internet a través de diferentes dispositivos, si es propio, si es compartido. Algunos también nos compartieron desde qué edades tienen estos dispositivos y si tienen algunas dificultades para poder estar conectados o también para desconectarse. La mediación es una categoría que consideramos fundamental, donde ahí analizamos la participación y el acompañamiento de la familia, los docentes, los padres y algunos otros agentes comunitarios que entran a mediar esa relación. Las habilidades y prácticas y también la ecología digital, que la idea es cómo desde la propia perspectiva infantil ellos entienden y perciben lo que significa el internet en sus vidas y para ellos. Algo que quisiera mencionar aquí y es que, bueno, nosotros para esta presentación nos vamos a enfocar en las oportunidades y los riesgos en línea porque consideramos que son dos categorías principales y transversales en el proyecto. Sin embargo, estos aspectos es muy difícil analizarlos de manera aislada porque claramente muchas veces cuando estamos hablando de oportunidades aparece el acceso o aparecen las habilidades o aparece la mediación y lo mismo también sucede con los riesgos. Incluso cuando estamos hablando de oportunidades hay riesgos que aparecen como también cuando hay riesgos aparecen oportunidades. Simplemente que para efectos de la investigación lo separamos de esta manera. La metodología. Bueno, como les conté nosotros hicimos la adaptación cualitativa del instrumento que ofrece la red de Global Kids Online donde, bueno, nuestro equipo de investigación lo estuvimos trabajando más o menos en total como un año y medio en esta investigación pero toda una primera parte nos enfocamos en una adaptación al contexto, al lenguaje y a las necesidades actuales que nosotros pudimos identificar. Esto también tuvo una revisión de expertos y un pretesteo con niños y niñas tanto en zonas urbanas como rurales. Ya el trabajo de campo en sí estuvo conformado por 48 entrevistas grupales aproximadamente de una hora en cinco ciudades Barranquilla, Cali, Bogotá, Medellín y Bucaramanga tanto en contextos urbanos como en contextos rurales. En contextos urbanos estuvimos en estatus socioeconómico bajo, medio y alto y en contextos rurales determinamos unas comunidades, unas ubicaciones geográficas determinadas por la conexión estable a internet o la conexión no estable. En total participaron 288 niños niñas y adolescentes entre los 9 y 16 años hicimos grupos focales con niños de 9 a 12 y otros grupos focales con niños de 13 a 16 y en todos los casos hubo paridad de género es decir que había tres niñas en cada grupo focal hubo un máximo de seis niños donde participaban tres niñas y tres niños. Lo mismo en el caso del grupo de 13 a 16 años. en términos éticos todos los niños la participación fue voluntaria no estaban obligados necesariamente a responder todas las preguntas si consideraban que alguna pregunta no querían responderla sus respuestas fueron anonimizadas y sus padres firmaron consentimiento informado y ellos firmaron un consentimiento informado al participar. Este es un poco el mapa de las ciudades y los municipios a los cuales llegamos en la investigación. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar por el tema de los resultados y yo voy a empezar hablando de las oportunidades. Para nosotros es importante mirar esta relación de las tecnologías con los niños entre la infancia y la tecnología en términos tanto de oportunidades como riesgos porque en la mayoría de los discursos que pesan sobre esta relación la balanza digamos gira un poco más en torno a los riesgos pero es innegable también no desconocer esas oportunidades y especialmente también pues escucharlos ¿no? y tratar de 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 reconocer esa perspectiva infantil frente a cómo ellos viven esa relación en términos de oportunidades. Claramente todo esto se hace con el objetivo de poder potenciar esas oportunidades que ofrece el internet y las tecnologías digitales y disminuir los riesgos. Bueno en cuanto a oportunidades nosotros identificamos digamos algo que resalta siempre bueno que resaltó inmediatamente los resultados de la investigación fue el internet como un espacio de aprendizaje. Para ellos una de las primeras preguntas que nosotros hacíamos era bueno cuéntanos un poco qué es lo que haces tú en internet y en la gran mayoría de los casos iniciaban contando lo que aprendían en internet es decir que ellos consideran que el internet es un espacio para aprender donde hay información actualizada y donde hay información que no necesariamente viene de la escuela o de los adultos que lo rodean entonces muchos de estos aprendizajes que ellos identifican son variados en un espectro variado y amplio no en todos los casos guarda relación con lo escolar con las tareas o con el plan de estudios sin embargo no por esto es de mejor relevancia para ellos por ejemplo puede ser el caso de la música de algún nuevo idioma que quieren aprender de un baile una coreografía hay algunos que decían a mí me interesa la historia entonces yo todo el tiempo estoy leyendo sobre historia digamos que está muy ligado a los aprendizajes entonces ahí por ejemplo podemos identificar que el internet para ellos aparece como un espacio que permite que ellos puedan realizar aprendizajes por sí mismos y también al mismo tiempo consideran que el internet o los formatos que allí se despliegan permiten facilitan el aprendizaje incluso a veces lo comparan con la clase y consideran que aquí hay una forma más fácil de aprender por ejemplo que les permite concentrarse que les permite tener un ritmo personalizado si no entiendo yo repito el video hasta que lo entienda al profesor no le puedo andar pidiendo todo el tiempo que lo repita y también hay diversidad de formatos yo aprendo más viendo una infografía yo aprendo más viendo un video a mí me gusta más y entrar a los enlaces etcétera también encontramos que el internet aparece como un apoyo y refuerzo escolar para realizar tareas y para investigar para profundizar o revisar conceptos o contenidos que han visto en clase incluso que pueden estar ligados de alguna manera a sus intereses entonces por ejemplo no sé el caso me acuerdo de un grupo focal en Barranquilla donde los chicos decían si es que estuvimos viendo sobre la revolución en Haití y la profesora no explicó casi nada entonces yo lo que hice fue ir a buscar información porque eso me interesó y también allí aparecen todos estos apoyos multimodales buscan lo que dieron en clase que no entendieron bien y ahí encuentran entonces claro ahí por ejemplo esto lo podemos vincular directamente con las habilidades cuáles son esas habilidades que ellos tienen de búsqueda de información que allí por ejemplo encontramos que son muy espontáneas y que los criterios no están bien definidos sino que tienen más que ver con el gusto y ellos también podrían estar accediendo a contenidos donde no verifican las fuentes o de pronto no tienen las herramientas de lectura de investigación para identificar cuáles son las fuentes apropiadas o no y en ese sentido por ejemplo ahí encontramos que la escuela podría apoyar mucho esas habilidades de búsqueda de información en estos espacios para justamente potenciar esas oportunidades de aprendizaje otras oportunidades que nosotros identificamos tienen que ver con la socialización desde la perspectiva de los niños y niñas y adolescentes que participaron estas interacciones en línea que son frecuentes entre ellos entre los amigos la familia los conocidos no necesariamente desplazan las interacciones cara a cara es decir ellos prefieren encontrarse con las otras personas con sus amigos con su grupo de amigos con su familia personalmente sin embargo en muchos casos esa situación no es posible por los ritmos de vida por los estilos de vida por la situación geográfica por las agendas hay muchas situaciones que hacen que no necesariamente siempre se puedan encontrar pero desde la perspectiva de ellos es decir a veces hay como una idea que podría parecer que prefieren estar en contacto en línea sin embargo nuestros resultados nos muestran que si prefieren este cara a cara simplemente que en muchas ocasiones no puede darse también les permite sostener relaciones marcadas por la distancia o situaciones particulares de la familia o el colegio por ejemplo hay muchos grupos en redes sociales con los amigos del conjunto con los amigos del colegio me mudé de colegio entonces tengo un grupo con mis amigos del anterior colegio mis padres están separados entonces vivo con mi mamá y con mi papá me hablo durante la semana por internet fue bastante mencionado este tipo de situaciones para ellos estar conectado no implica necesariamente un aislamiento social muchas veces cuando están conectados o podríamos decir que la gran mayoría de las veces no implica ese aislamiento social desde la respuesta de ellos es decir si ellos están en casa y están conectados muchos mencionan que pueden estar compartiendo algunos con otras personas con otros amigos que están conectados o también está el padre o la madre allí y se pasan y se pasan contenidos y por ejemplo en zonas rurales y también en los grupos etarios de los niños de 9 a 12 aparece que estos momentos de conexión también los hacen mucho como en grupos entre pares con los primos con los amiguitos para algunos también el internet ofrece apoyos para poder interactuar socialmente cuando se les dificulta hacerlo en persona y entonces como que han aprendido a hacerlo allí y sin embargo también aparecen experiencias de socialización con extraños o personas por ejemplo que no conocen o que solamente conocieron a través de otras personas o desconocidos a los cuales llegan a juntarse por interés entonces miren como también esas oportunidades que uno puede identificar también pueden estar relacionadas con riesgos pero de eso va a hablar Beatriz en un momentito entonces no me voy a profundizar allí otras tienen que ver con consumo y entretenimiento y como el internet ofrece espacios de ocio y entretenimiento muchas veces está ligado a intereses personales que no excluye lo educativo es decir yo me divierto viendo estos videos de música porque me gusta la música entonces me estoy divirtiendo pero también estoy aprendiendo es como que allí se mezcla un poco estas fronteras están un poco difusas son consumos que se hacen tanto individual como compartidos tanto presencial como en línea es decir pueden haber amigos que se encuentran a jugar en un videojuego y son amigos del colegio pero se encuentran en línea para jugar o también puede ser que se juntan presencialmente para ver videos ver una película escuchar canciones ver videos de TikTok etcétera etcétera hay mucha presencia de videojuegos y de redes sociales en esto que ellos identifican como entretenimiento y ocio y las posibilidades varían de acuerdo al contexto ¿no? a la jornada escolar que determina mucho como el orden del día de los chicos también el tiempo que tienen hay algunos que dicen por ejemplo estratos altos que tienen a veces muchas actividades extracurriculares dicen ojalá tuviera más tiempo para conectarme a internet porque tengo muchas cosas que hacer en el día o los niños de zonas rurales que después del colegio ayudan a sus padres en el trabajo y ya en la noche cuando llegan es que tienen un tiempo para conectarse entonces o también por ejemplo aparecen los casos de niños que llegan del colegio están en su casa no pueden salir solos no pueden salir a jugar a la calle como era algo que por ejemplo yo hacía en mi infancia hay una mayor protección o un sentido o un sentido de protección frente al espacio público y entonces ese espacio público termina reemplazado por los espacios digitales que ofrecen posibilidades de ocio hay chicos que por ejemplo decían si no me conecto me quedo acostado mirando para el techo porque no tengo nada más que hacer o mis padres trabajan todo el día no puedo bajar el conjunto solo no puedo no esta esta tendencia de privatización de los espacios de ocio y de diversión se ven reflejados tal vez en un mayor consumo mediático y finalmente pues ahí también aparece un espectro amplio de forma de regulación por parte de las familias y de autorregulación también de los chicos ¿no? donde dicen especialmente por ejemplo vemos como en este periodo de pandemia pospandemia hubo una saturación de estar en pantallas y muchos de ellos especialmente los adolescentes nos hablaban de medidas de autorregulación que estaban estableciendo que podían ser ponerse un temporizador ponerse una alarma cada hora para decir deja de estar en TikTok desinstalarse las aplicaciones sacar el celular de la habitación pero también habían otros que consideraban que se quedaban hasta las 2 o 3 de la mañana porque estaban haciendo stickers y querían terminar los stickers o se les dificultaba mucho digamos el desconectarse especialmente más en adolescentes que es lo que vemos ahí también ahí entra la otra categoría que es de mediación y es como la familia y la escuela también pueden ejercer un factor clave para ayudar a los niños desde pequeños que entran en contacto con las pantallas a establecer formas de regulación para que ellos poco a poco vayan adquiriendo habilidades en la autorregulación que finalmente todos las tenemos que hacer frente al uso de las pantallas y creo que ahí con esto termino las oportunidades y le doy paso a Beatriz en función de los riesgos en línea pues nosotros tuvimos que primero que todo analizar que el riesgo en internet pues es un tema que se ha estudiado muchísimo en las últimas décadas porque se mira mucho desde el campo en los medios sociales el impacto que estos tienen y sobre todo en particular en lo que son los niños las niñas y los adolescentes y también pues encontramos primero que todo que esto es un ecosistema digital esto cambia muy rápidamente o sea lo que hoy es un riesgo de pronto dentro de tres días hay otra cosa que puede ser mayor riesgo que lo que tenemos hoy entonces eso también dificulta un poco pues estar como al día en este análisis sin embargo en el estudio que nosotros realizamos pues encontramos que en todos los grupos etarios con los que trabajamos tanto en los niños como en los adolescentes niños niñas y adolescentes ellos se refieren a contenidos molestos o sea para ellos el riesgo es todo eso que les molesta bien sea porque sea un contenido violento o sea de hecho muchos expresan por ejemplo que les molesta mucho tener que ver contenidos en TikTok que tienen que ver con por ejemplo maltrato a animales eso ya de por sí es un material que para ellos es bastante complicado el tema pornográfico pues también aparece sobre todo en el tema de redes sociales en TikTok principalmente TikTok hace una plataforma que pronto se ha abierto mucho en este tipo de contenidos y para los niños no es fácil distinguir porque en TikTok pues uno pasa de un contenido a otro entonces simplemente pues ellos han optado por también bloquear este tipo de contenidos o tratar de pasar de ellos para no dejarse perturbar por lo que están viendo también hablan mucho de lo que es el tema publicitario para ellos esto es algo que es demasiado violento porque es muy invasivo cuando están por ejemplo jugando cuando están incluso a veces haciendo búsquedas de información que quieren para sus tareas o para otras actividades que ellos realicen que de pronto aparezca mucha información publicitaria algunos niños por ejemplo manifestaron que les gustaba mucho buscar recetas en TikTok y hacer recetas de cocina pero claro ante la avalancha de ver ese tipo de contenidos pues entra publicidad en relación o en función de lo que tiene que ver con la cocina pero que igual para ellos es algo muy impasivo hay unas formas también como de regulación y cuidado que ellos han utilizado para poder un poco enfrentarse a eso yo les mencionaba una es bloquear ellos hablan mucho de bloquear como una opción que tienen que pueden ejercer en ese momento generalmente también tienen la posibilidad de avisarle a un adulto y de hecho en esa generación los niños son más abiertos a conversar con la figura de la madre sobre todo los más pequeños pero también se abren a otro tipo de personas como los pares que generalmente suelen ser sus primos o sus amigos del colegio pero también lo comentan mucho con sus hermanos mayores o incluso con los papás cuando ya esto se vuelve un riesgo casi de que ellos consideran que es bueno comentarlo a la policía también se cierran se cambian del lugar donde están y en algunas ocasiones pues también no muchas pero en pocas oportunidades ellos hablan de desconectarse o sea ellos lo que hacen es que pasan de esa conexión y de pronto pasan a otro sitio u otra red social u otro juego y abandonan esto entonces también es como que hay como una manera de que ellos buscan sus maneras de protegerse de esos riesgos de hecho algunos hablaron de una extensión en Google que se llama Blog que les permite bloquear la mayoría de los anuncios porque ellos conocen ese tipo de herramientas y pues de esta manera pueden permitirse continuar en la actividad la siguiente por favor Rosy también los niños y niñas y adolescentes mencionaron que otra cosa que les genera un poco que les genera riesgo es el tema del contacto y en eso se relaciona cuando son contactados por extraños hay una particularidad y es que ellos son conscientes que con el tema de las redes sociales y también con esta situación de que existan tantas personas de su entorno que pareciera que todos tuvieran un amigo en el extranjero o un familiar que se fue o incluso por los que conocen en los diferentes espacios en los que se mueven ellos a veces son contactados por extraños esos extraños pues pueden llegar bien sea porque están en las redes sociales en los que ellos están o porque participan en videojuegos con ellos generalmente en los videojuegos ellos hacen match con gente que está utilizando el mismo videojuego y no necesariamente ellos saben quién es esa persona pero no en todos los casos ellos se sienten vulnerables o en riesgo porque por ejemplo en el tema del juego ellos dicen no es alguien que entró a jugar el mismo juego que yo usualmente utilizo entonces para ellos es un jugador más que no le conocen o no le han visto la cara pero con el que la relación no pasa pues de estar en esa sintonía del videojuego en línea hay formas de regulación y de cuidado en eso sí ellos también establecen estrategias que les permitan medir por ejemplo el nivel de riesgo de confianza que tienen a ese extraño qué plataformas utilizan ellos también le ponen mucho cuidado por ejemplo el tema de la ortografía y eso es muy particular porque cuando es una persona que digamos va como en sintonía de generar un riesgo generalmente no tiene muy buena ortografía y ellos llaman mucho la atención sobre eso también un poco en el tema que tienen del intercambio de fotos cuando les empiezan a pedir fotos ellos también generan como un hilo de desconfianza ahí en la relación que se pueda establecer y habla mucho del tema de que ante las amenazas pues ellos lo primero que hacen es bloquear miren que vuelve a aparecer el tema del bloqueo como una opción de respuesta a lo que ellos consideran un riesgo y pues como les mencionaba ahorita piden ayuda a su mamá sobre todo en el caso de los niños pequeños a sus pares que generalmente son sus amigos del colegio de la unidad o sus primos adolescentes sobre todo pues en el caso de los adolescentes eso pues incluso lo mencionan mucho desde el tema de por ejemplo una de las chicas que es el ejemplo mencionaba que en algún momento ella se metió mucho a buscar algo que tenía que ver como con con el tema de Arabia pues con el tema asiático y que ella estaba buscando como un país y terminó conversando como con alguien y después de eso le empezaron a llegar un montón de solicitudes de señores árabes pero ella decía eran señores árabes que yo de entrada ya sabía que eran viejos y ella hizo alusión a que esos viejos de todas maneras no tenían una buena intención digamos de relacionarse con ella en esas redes la siguiente por favor Rosy bueno en relación con los riesgos de conducta y miren que aquí estamos haciendo como un paralelo con lo que propone Sibia Livingstone precisamente cuando nos habla de que hay cuatro tipos de riesgos en los de conducta ellos hacen relación en los riesgos que tienen que ver no necesariamente a lo que se origina en los espacios virtuales sino a lo que surge por ejemplo en los grupos de WhatsApp en los que participan donde hay gente que lo que está ahí es para molestar o instigar a otros e incluso a los compañeros donde se generan muchas veces estrategias de bullying hacia sus compañeros o donde pronto pueden amenazarles con temas de uso de datos personales para algo bancario o financiero o incluso en compras hay niños que tienen incluso la posibilidad de que sus padres les permitan participar en ciertas comprar ciertas cosas en ciertos sitios y eso para ellos también es un riesgo que ellos han reconocido porque finalmente ellos no son los que están abiertos a esto sobre todo porque hay sitios que además del videojuego les venden cierto tipo de de instrumentos o de ejercicio o de implementos que pueden van en relación con el juego también el tema de compartir la información personal o sea ellos cuando empiezan a ver que les piden muchos datos personales también detectan que hay un riesgo y ese riesgo está asociado dentro de la categoría de conducta ante eso pues hay fórmulas de regulación y de cuidado ellos se agradecen y sienten alivio cuando en la escuela o la familia puede interceder por ellos y mediar en estas situaciones de riesgo sobre todo los adolescentes mencionaban mucho el tema de los riesgos o tenían que ir con su información personal o el uso de datos cuando hay un adulto que les colabora o les ayuda como a solucionar esta situación hablan mucho del hackeo de la información por ejemplo hay un poco conocimiento de medidas de seguridad en eso si se detecta pues inmediatamente y hay poco conocimiento sobre el tema de la privacidad y la protección de los datos sin embargo pues ellos a veces también piensan como bueno pero es que como saber que no compartir de la información porque igual finalmente ellos ponen de una manera muy tranquila el nombre pero a veces también se no se comparte el nombre completo o si lo comparten no compartan los apellidos o no digan dónde vives porque entonces también o no es tu ubicación porque también con tu ubicación te pueden ubicar entonces una manera también de ellos ir revisando esas formas de regular en relación con la conducta la siguiente tiene que ver con una categoría que Sonia Linniston llama la categoría del contrato y esa tiene mucho que ver como con no un contrato comercial pero sí como esas reglas de juego que se dan entre la interfase con la que están o la plataforma con la que están y cómo ellos actúan ahí entonces se habla del uso de determinadas plataformas que representan un mayor riesgo en su experiencia en línea eso sobre todo lo dicen los adolescentes porque consideran que hay algunos espacios que son más seguros que otros por ejemplo se habla mucho de la regulación y la protección que ofrece TikTok porque esta es una plataforma donde se generan muchas situaciones de riesgo y no hay una protección clara desde la plataforma misma de hecho pues también sabemos que han habido algunos países en los que ha sido prohibida pero es muy atractiva para los chicos porque es una plataforma completamente visual también se habla del acompañamiento parental y de la escuela en estos casos porque aquí es donde se incluyen también otros aspectos en relación con la protección y el cuidado de los niños y las niñas y los adolescentes y en el internet se representa un espacio donde ellos deben ser cuidadosos y desde la perspectiva infantil esto es importante ese espacio es otro espacio para ellos solo que también tienen que tener como ciertos cuidados allí y se pueden mover siempre y cuando pues como que acaten ese tipo de cuidados hay unos chicos que entran por ejemplo a ciertos tipos de juego que ellos ya saben y reconocen que es un riesgo pero que por ser un riesgo pues ellos no pasan de eso simplemente saben o tienen como como una digamos de alguna manera establecen un control hasta donde pueden llegar e incluso saben salirse es una cosa como muy particular de estas generaciones que aunque saben que pueden enfrentar un riesgo incluso en estas plataformas de tipo tiktok que les invitan a establecer retos eso no quiere decir que ellos porque el reto está ahí ellos se vean involucrados en él y eso pues en cierta manera también tiene que ver mucho con la formación que han obtenido no solo en el colegio sino también en la familia Muchas gracias Beatriz Bueno ya para terminar nosotros trajimos unas conclusiones y ya podemos dar paso a las preguntas digamos que como resultado de la investigación especialmente cuando analizamos el tema del acceso pues hay una presencia importante de lo digital del internet y las tecnologías digitales inevitablemente en la vida de los niños niñas y adolescentes que permea su cotidianidad y esto pues claramente es variable de acuerdo a la edad y el contexto es mucho más acentuado en los adolescentes y en contextos urbanos sin embargo también en contextos rurales y en niños pequeños aparece el internet permeando la cotidianidad pero como también permea la cotidianidad de sus padres de sus familias y de las otras instituciones con las cuales ellos establecen relaciones digamos que no es netamente porque el niño quiere sino porque actualmente la vida funciona de esa manera algo que nos llamó mucho la atención es que realmente no habían tantas diferencias en los entornos rurales y los urbanos sin embargo lo que sí variaba eran las experiencias de ser niño y niña o adolescente donde claramente esas experiencias son las que hacen que esa presencia del internet esté un poco más acentuada o menos acentuada en la mayoría de los casos se conectan desde dispositivos personales y móviles o sea es el celular donde también ahí esto implica unos desafíos y unos retos en cuanto a la regulación y el acompañamiento que se les puede dar porque entramos como al espacio de lo privado en cuanto a la mediación parental que se ejerce que ya ese es otro tema digamos que ellos siempre hacían ver la importancia de que ese espacio privado no fuera vulnerado y lo importante de construir esa relación es de confianza con los padres la escuela tiene que acompañar esta relación desde procesos de regulación y alfabetización digital regulación no en el sentido de la prohibición sino en el enseñar a cómo se debe usar ¿no? qué es lo que implica estar conectado qué es lo que implica por ejemplo todo este tema de la comercialización de las plataformas que son espacios comerciales que hay datos que se comercializa con los datos para que ellos puedan ir adquiriendo todas esas habilidades que tienen que ver con la ciudadanía digital y justamente de manera que esas oportunidades que ellos identifican ¿no? puedan aprovecharse puedan maximizarse y esos riesgos también ellos puedan tener habilidades para poderlos enfrentar ellos van desarrollándolas porque todo el tiempo nos decían como estrategias pero también hay muchas de estas que pueden ser fortalecidas ¿no? y que no pueden ser como tan espontáneas o partir de la experiencia de uno o un amigo me dijo sino que de todo esto que ellos están viviendo hay herramientas que se les pueden dar para que puedan moverse mejor en este mundo digital el acompañamiento de la familia es fundamental hay algo que es muy interesante en la investigación y es que encontramos que esa brecha generacional ha disminuido muchísimo los estudios de 10 años atrás hablaban de los nativos digitales y los migrantes digitales y que los padres no sabían lo que los niños hacían esto no aparece en la respuesta de los niños realmente en la gran mayoría de los casos la familia aparece presente con distintas formas de regulación unas mucho más que van desde la prohibición y otras que van más desde el diálogo y vemos como cuando hay un diálogo los niños incluso encuentran sentido la postura de los padres y dicen es que mis papás me están cuidando entonces por eso ellos me ponen esta contraseña o mi mamá me pregunta y yo le puedo decir lo que estoy viendo o si hay algo que no entiendo o que me parece raro yo se lo puedo contar entonces vemos ahí que realmente las familias están presentes y consideramos nosotros como equipo de investigación que si en la respuesta de los niños aparecen tanto es porque los padres están sabiendo cómo de alguna manera apoyar qué hay que hacer fortalecer también desde las escuelas de padres por ejemplo las familias para que tengan más herramientas y ese acompañamiento pueda ser mucho más efectivo y finalmente es fundamental tener en cuenta la perspectiva infantil y priorizar el enfoque de derechos frente a esa relación en términos de cuando se está hablando por ejemplo de prohibiciones cuando se está hablando digamos como de unas medidas donde no estamos teniendo en cuenta cómo ellos viven esa relación y tampoco estamos como para poder entender todos los matices y pues de cómo esto permea su experiencia infantil y creo que con eso terminamos preguntas y comentarios también aquí queremos dejarles el QR para para que puedan leer el informe general del proyecto y el informe ejecutivo muchas gracias Muy oportunos sus resultados Rocío y Beatriz y yo creo que y yo creo que con este estudio y el de la Universidad de los Andes como ustedes mismos lo mencionaban al comienzo con obtener resultados cualitativos y cuantitativos nos da un panorama yo creo que a todos los que trabajamos en infancia para identificar cuáles son precisamente esas oportunidades y riesgos en los que tenemos que trabajar con nuestros niños y niños y adolescentes Hay algunas preguntas que ya nos han llegado la primera dado que es un estudio que UNICEF también ha replicado en otros países del cono sur ¿ustedes han encontrado algunas diferencias específicas para nuestra población colombiana frente a los otros países? Sí y justamente bueno justamente nosotros hemos compartido espacios durante este momento digamos el periodo que hicimos el proyecto con el equipo de Chile y otro equipo de Argentina que hizo un estudio cualitativo similar no tomando el modelo de Kids Online pero sí con unas temáticas muy similares el de Chile sí y realmente los hallazgos son muy similares en cuanto a por ejemplo ver todos estos matices en esta relación ver cómo los chicos van desarrollando esas habilidades y competencias para moverse en este mundo y ver la presencia de la familia particularmente ¿qué es lo que sucede tal vez? por ejemplo lo que sucede en otros países europeos principalmente tiene más que ver con lo que siempre menciono las formas de ser niños ¿no? o sea hay unas experiencias infantiles muy particulares del contexto colombiano por ejemplo los niños de zonas rurales que digamos que esos elementos y esas particularidades no se ven en esos contextos europeos entonces el niño los niños de zonas rurales que nosotros entrevistamos digamos están conectados ellos mismos son los que compran sus datos muchas veces son los que pagan para estar en Roblox y estas cosas pero también tienen muchas otras cosas que hacer entonces digamos que eso está ahí pero no determina su cotidianidad entonces elementos como esos digamos que si pueden ser un poquito más más particulares del contexto colombiano ok hay otra pregunta que nos llegan y hace y se anclan la respuesta tuya es ¿encontraron diferencias importantes entre los niños rurales y los niños urbanos? dado que uno ve por ejemplo y han hecho estudios frente a la conexión natural de los niños y han identificado pues que los niños rurales por su misma cotidianidad como lo dices están más conectados con esa naturaleza frente a los niños urbanos ¿encontraron algo que para resaltar importante en el estudio ustedes? Beatriz no sé si tú quieras o le doy yo y después tú como tú quieres ambas sí se complementan bueno comienzo y ya luego le doy la palabra a Beatriz pues algo particular es que la conectividad está y permea la cotidianidad y fue algo que nosotros revisamos mucho en nuestros datos tanto así que volvimos a revisar pero sí pero en este contexto claro el niño tardaba ocho horas en llegar al colegio tenía que caminar todo esto pero la primera pregunta de las primeras preguntas que hacíamos era ¿cuándo fue la última vez que te conectaste? y la diferencia era los los de zonas urbanas era como que estoy conectado o sea ese ese concepto de desconexión no es tan claro ni ellos y en las zonas rurales si decían como anoche ayer por la tarde esta mañana que le mandé un mensaje a mi mamá o sea como que digamos que el tiempo de conexión era un poco era pero tampoco era tanto pero no era como estoy conectado en este momento ¿no? o sea como que como así que cuando fue la última vez que me conecté y si hay una digamos que hay tal vez como en esa misma cotidianidad hay como más espacios compartidos con los primos con las tías con la familia extendida también participa mucho más de ese proceso entonces como que me voy a la casa de mi tía a ver YouTube con mi tía entonces está conectado pero es como un escenario un poco más de la televisión de ver de de ver juntos videos y no es necesariamente digamos que no tienen tantos dispositivos propios los más chiquitos entonces esa conexión se hace como más compartida y el otro elemento así era este que salían del colegio tenían que ayudar a sus padres en el trabajo y ya luego en la noche era que se podían conectar o yo cuido a mi hermanita o yo cuido a una sobrina todo el día entonces realmente no tengo mucho tiempo para estar conectada es como que en esa jornada digamos que hay más socialización hay más familia extendida y hay otras actividades que ellos también tienen que hacerse cargo Beatriz pero también perdón había unas cosas que por ejemplo la inteligencia artificial aparecía también o sea el uso de inteligencia artificial aparecía en zonas rurales más que en zonas urbanas ¿no? entonces también es muy paradójico sí dale Beatriz un poco un poco por la misma línea de Rocío yo creo que incluso la diferencia es siguen siendo niños o sea ellos siguen siendo niños siguen jugando a su manera y teniendo sus espacios y tienen muy regulados los espacios del computador o del celular y a veces ni siquiera es la regulación de los padres sino también la regulación personal ellos saben que tanto tiempo tienen que estar conectados o sea mi mamá me dice que puede estar una hora pero también dan cuenta mucho de que estoy una hora en compañía de tal o incluso no es que yo me conecto con mis amigos por WhatsApp pero en los 15 minutos nos encontramos todos a jugar fútbol entonces uno ve como que la cotidianidad de ellos sigue una cosa que yo sí sentiría que es como una diferencia que es interesante es que obviamente en la zona rural el acceso es mucho más difícil entonces es más común que uno vea que los niños dicen no es que yo cargo mi celular o sea como un prepago o sea como que lo que decía Rocío ahorita le pongo dinero mientras que en la ciudad pues no es que mi mamá tiene un plan y me lo comparte o me presta su celular cierto y me tiene como digamos un bloqueo parental incluso yo salen tranquilamente no mi mamá me tiene un bloqueo que me cuida entonces eso pues lo dicen de una manera muy directa yo siento que ya más si miramos hacia el grupo de adolescentes ya ahí sí podríamos hablar como alguien preguntaba ahí que a veces se devuelve una adicción pero yo no diría que ni siquiera era el mismo aparato sino que es más por ejemplo la estrategia de juego o sea además como que yo ingreso mucho a videojuegos y tengo amigos con los que videojuego entonces es más esa estrategia de gamificación o de juego que fue pensada para el celular que es la que los atrapa más que el aparato mismo porque juegan en el celular o juegan en la pantalla del computador o juegan en el televisor entonces mira que ahí la pantalla no importa entonces es más como una adicción tal vez que es mucho más particular hacia lo que es el juego en sí mismo que al aparato como tal y lo otro es que yo siento que ellos también tienen muy claro que el celular les arregla la vida de alguna manera en lo académico entonces por ejemplo para nosotros en ese momento fue muy curioso bueno aquí decimos muy charro en Antioquia pero fue muy curioso encontrar que ellos hablaran del tema del chat GTP y cuando nosotros empezamos la investigación apenas estábamos empezando a hablar del chat GTP y ellos lo mencionaban como ah no muy fácil yo le pregunto al chat GTP y él me contesta pero también era como una cosa como si fuera para ellos era como algo nuevo que tengo que me puedo apoyar para hacer mis tareas o sea no había todavía esa malicia puede que ahora ya no lo sé pero no había esa malicia como me hace la tarea sino que yo le pido ayuda y me ayuda para ellos era lo mismo que ir a la biblioteca sacar el libro o entrar a Google y buscar en Google solo que ya podían ir de una manera más directa y eso que todavía no tenían claro que había que hacer una pregunta con un formato de algoritmo para que te respondas lo que necesitas pero también se burlaban pero no el chat GTP se equivoca mucho o me dice cosas que no son pues como que ellos mismos se encargaban de ponerle trampas al sistema para darse cuenta del sistema como reaccionaba y eso me parece una cosa muy particular de los niños tanto de la ciudad como de la zona rural muy importante esos resultados que ustedes dicen y a mí me llama la atención que seguramente en el estudio ustedes encontraron mayor autorregulación y ahí se va con una pregunta que nos hace un pediatra porque uno en las consultas no ve en la mayoría de niños que se autorregulen niños, niñas y adolescentes frente al uso de pantallas uno sumando y uso de pantallas frente a a ese cuestionario que como pediatra hacemos alrededor promedio son 5 o 6 frente al uso académico que ustedes hablaron como de las oportunidades y como lo veían me pareció muy interesante que los niños y niñas y adolescentes ven todas esas oportunidades de aprendizaje pero también están las amenazas yo creo que eso es lo bonito de ambos estudios porque el otro estudio muestra cuantitativamente por ejemplo me llama la atención que el 21% de niños y niñas y adolescentes en ese estudio daban información a desconocida de datos personales datos personales desde el nombre y ustedes tuvieron ahí casos por ejemplo la niña de Arabia me llamó mucho la atención porque efectivamente eso es lo que está pasando y está en aumento y ahí va la pregunta de John si las pantallas son altamente adictivas ¿cómo se podría dar esa autorregulación en el colegio o en la casa? o en el estudio de ustedes teniendo esta muestra de niños que encontraron mayor autorregulación ¿cuáles fueron como los principales factores que ustedes pudieron identificar? en esta muestra poblacional encontramos que hay una regulación debido a estos factores a veces o qué les llamó la atención frente a eso vale a ver sí digamos que hay como dos temas uno digamos que si hay niños digamos que tienen estas medidas de autorregulación y realmente estuve mirando si por ejemplo se relacionaban con el estrato con la edad y no necesariamente pero también había niños que decían que les costaba mucho desconectarse ¿no? o sea como que ambas situaciones aparecen ¿qué es lo que sucede? cuando nosotros identificamos esos riesgos que aparecen nosotros nos preparamos para encontrar unas situaciones muy complejas y no aparecieron en nuestros datos cuando comparamos con Chile y con Argentina tampoco aparecían entonces decía bueno ¿dónde están esos niños que se meten tanto en problemas? porque lo que dice Livingston es justamente que el riesgo está pero no necesariamente tiene que llegar a daño un niño puede exponerse a pornografía pero esa exposición ve un video y ellos mismos lo decían no que me salió un pene y lo borré porque donde mis papás lo vean se alarman pero para ellos no era gran cosa necesariamente en ese caso particular no hacía daño ¿no? digamos el estar expuesto pero sí les molestaba encontrar entonces ¿qué es lo que nosotros identificamos con nuestros riesgos? consideramos que es súper fundamental justamente esa alfabetización digital porque a mí no me andan contactando todo el tiempo extraños ¿no? porque claro yo sé cómo compartir mis datos dónde ponerlos dónde no qué aplicaciones bajar qué aplicaciones no qué plataformas tienen una mayor regulación y qué no tengo medidas de protección que he establecido bueno más trabajo en este tema pero no es común que un extraño se comunique conmigo sin embargo estos niños en casi todos los datos ¿cierto Beatriz? el contacto con extraños era algo que hacía parte de estar en internet entonces ahí es donde tenemos que ver cuáles son esas habilidades que hay que fortalecer cuando les preguntamos por medidas de seguridad eran medidas de seguridad muy superficiales donde tampoco hay mucho entendimiento de que estas plataformas son comerciales por eso es difícil desconectarse por eso es que son adictivas porque todo el tiempo están buscando estrategias para que tú te permanezcas conectado por eso tú lo tienes que saber tú tienes que saber que YouTube pertenece a un conglomerado económico ¿no? y que también tienen esta otra plataforma y esta otra plataforma y que si me piden mis datos es para si me preguntan dónde estoy o cómo me siento es justamente porque quieren mis datos entonces yo tengo que saber protegerme frente a eso ¿cómo se adquieren? yo siento bueno digamos que a partir de los estudios que hemos realizado siempre las recomendaciones han estado orientadas a que la escuela tiene que tomar un papel fundamental y en la formación ciudadana tiene que estar la formación de habilidades y competencias digitales y eso se enseña hay casos por ejemplo Francia tiene toda una tradición muy fuerte que empezó desde los cineclubes cuando aprendían a leer las imágenes y toda esa tradición que se consiguió en el cine luego la televisión no se puede echar a la borda o sea porque hay muchos principios que sostienen el entender cómo funcionan estas plataformas hay nuevas claro que sí pero se puede partir de eso incluso nosotros tenemos casos de niños en zonas rurales que decían cuando tenía 8 años el niño tenía 11 cuando tenía 8 años que ya tenía mi tercer celular en una zona rural aprendí a bloquear porque había un muchacho este era un niño que lo decía que era homosexual en mi barrio que me empezó a escribir y a mí no me gustó y mi mamá me dijo ¿por qué no lo bloqueas? y yo ahí aprendí a bloquear entonces claro todas esas herramientas que ellos van adquiriendo han sido a partir de la experiencia el azar la espontaneidad hubo una mamá que supo que decirle en fin todas esas cosas pero la idea es que no sea así sino que realmente ellos puedan ir adquiriendo esas herramientas entonces claro si el niño a los 8 años ya ha tenido su tercer celular quiere decir que desde mucho antes tenemos que empezar a enseñar esas habilidades eso no quiere decir que sea mayor conexión porque ellos ya se están conectando es como qué es con qué te estás relacionando cuando estás conectado en estas pantallas ¿no? y puede ser desde ejercicios muy sencillos voy a poner un ejemplo en clase como un álbum de fotografías y a quién puedo poner en este álbum de fotografías y a quién le doy permiso para incluir en el álbum que te empiece a enseñar sobre privacidad y uso de imagen y por ahí pueden empezar a hablar de los datos es decir hay un montón de estrategias pedagógicas que ya han hecho países como Francia Canadá Australia que tienen una amplia trayectoria en alfabetización mediática y digital de las cuales nos podemos servir porque desde nuestro punto de vista digamos como estudiosos de este tema la regulación tiene que darse completamente para que poco a poco ellos tengan que puedan ir adquiriendo herramientas de autorregulación entonces ahí tiene que ser dialogado es decir la familia es fundamental o sea si el papá está conectado todo el día no que le toca por el trabajo pero ciertos espacios no eso también hace parte de cómo acompaño al niño y sí nosotros también vemos muchos niños conectados en los restaurantes en los aeropuertos en los consultorios pero cuando hablamos con ellos nos salieron con esta respuesta entonces yo creo que hay un terreno muy fértil allí para realmente poder apoyarlos y acompañarlos cuando les hacíamos la pregunta como lo mencionaba Beatriz consideras que el internet es un espacio donde los niños deben ser cuidados la mayoría decían que sí y a ti te cuidan no yo me sé cuidar pero eso también hace parte de la edad pero ellos consideraban que sí era importante estar acompañados y ahí es donde entran esas competencias y una cosa adicional una cosa adicional o sea ellos son muy conscientes de que ellos están dando mucha información de sí mismos pero saben cómo controlar hasta dónde pueden dar eso me llama mucho la atención que de alguna manera eso es una especie de autocuidado pero que también se da porque en la familia han tenido como algunas nociones de esto entonces si la escuela refuerza eso en esta ciudadanía digital que tiene que formar pues obviamente esto va a tener otras consecuencias y además hay una cosa que a mí particularmente me llama mucho la atención los niños mientras más grandes también mostraron mucho una preocupación hacia atrás o sea ellos son conscientes de que los riesgos cada vez son mayores que los riesgos cada vez aparecen de otra manera entonces siempre algún niño decía por ejemplo es que a mí me preocupa más los niños chiquitos que no saben a qué se están enfrentando o sea ellos ya sienten una responsabilidad que viene detrás entonces como como los adultos que están haciendo para ayudarle a esos niños más pequeños porque yo lo resolví porque mi mamá o mi maestro o mi primo o mi amigo me lo dijo pero esos niños chiquitos ¿quién les está diciendo que no lo hagan? o sea entonces mira que es una preocupación que uno dice finalmente es una preocupación que resuelve también la escuela si hay esa formación de ciudadanía crítica ¿qué pasa ahí? que ellos están viendo que tal vez ellos tuvieron esa oportunidad de acercarse a alguien que los formó pero que esos niños más pequeños no están recibiendo esa información entonces ahí es como una cierta ahí se siento yo como una carga de ellos que no deberían de tener porque no les corresponde a ellos preocuparse por esos otros niños que vienen detrás exacto no muy asertivo lo que están diciendo y finalmente es el acompañamiento yo creo que todos estos riesgos y consecuencias que vemos del uso de pantallas es por falta de un acompañamiento y lo que lleva a la Academia Americana Pediatría nosotros como pediatras a decir no o sea no es prohibido 100% sino vengan como familia los acompañamos en un plan digital que llaman ya y dependiendo de la edad hay cierto uso de pantallas o dispositivos qué tipo de dispositivos cuánto tiempo y en qué momento de ahí que empieza ya a lo que ustedes dicen la autorregulación no solamente estas pantallas sino también algo muy de la mano que es la autorregulación emocional y que va anclado con lo de la inteligencia emocional y el déficit de inteligencia emocional que tenemos hoy y no solamente nuestros niños ni los adolescentes perdona que te interrumpa mira que hay niños que incluso hacían ese reclamo en función de los adultos o sea mi papá con que de hecho me dice que apague el celular si él todo el día está conectado pero habían otros niños como decía Rocío que decía no es que cuando en mi casa estamos comiendo nadie puede prender el celular o nadie accede al celular entonces uno dice también hay unas reglas claras el tema no es prohibir el equipo el tema es poner unas reglas claras sobre el uso del equipo y yo creo que ellos están entendiendo más que nosotros como adultos esa situación yo creo que a veces somos más dados a estar todo el tiempo pendiente del celular porque toda nuestra vida está ahí de alguna manera la agenda el trabajo la oficina pero ellos si somos como un reclamo al adulto es que mi papá como me dice que me apague si él todo el día está conectado entonces también entra los reclamos ya de parte de ellos le pongamos reglas de nuestros sentidos sea reglas para mí pero también reglas para ti en función de cómo estamos conectados eso es muy cierto y el plan digital por ejemplo tiene de las cinco C's en las palabras en inglés pero una es desplazamiento como vamos a desplazar el tiempo en pantallas por horas en familia entonces horas sacando al perro y entre el niño o la niña adolescente se ponen de acuerdo a decir bueno vamos a la semana a sacar tantas horas a la mascota y eso empieza a generar fortaleza en las habilidades sociales de ellos tengo una última pregunta si la pueden responder en qué momento o que puede determinar que un niño o niña es adicto digital según la experticia de ustedes si no la respondo yo también bueno personalmente considero que es es una palabra que puede ser muy polémica no realmente hablar de adicciones yo sé que está presente también y también muchas veces hay la percepción de que los niños dicen yo me siento casi adicto no o sea como que realmente no me puedo desconectar y en ese sentido pues personalmente considero que a mí me parece muy difícil como establecer unos criterios que determinen si realmente digamos como toda adicción que realmente ya puede estar interfiriendo con otras actividades de la vida diaria de ese niño o niña y que puede estar afectando de pronto algunas actividades cotidianas y que también pueda estar afectando sus habilidades emocionales por ejemplo casos así a pesar de eso me gustaría como hacer digamos un paréntesis sobre el hecho de que muchas veces los tiempos de pantalla se convierten como a veces en el único criterio y no necesariamente porque no es solamente cuánto tiempo está en pantalla sino también qué tipo de contenidos está recibiendo o está consumiendo en compañía de quién y haciendo qué tipo de actividad y eso también puede tener un impacto o una influencia en su cotidianidad tanto positiva como negativa o sea voy a poner ejemplo no es lo mismo un niño de tres años que lo dejan frente al televisor dos horas viendo un canal infantil random con una cantidad de contenidos allí a un niño que está con su mamá o con su papá o con su cuidador principal cantando bailando y jugando las canciones que están allá al frente en ese caso digamos ese tiempo de pantalla no va a afectar negativamente al niño porque para el niño no es tiempo de pantalla es tiempo compartido con su familia y ese contenido hace como una mediación y eso pues digamos que en las otras edades entonces pensaría yo digamos que ya cuando estamos hablando de adicción estamos hablando de una interferencia en su cotidianidad en su bienestar en sus estados emocionales no sé el doctor Daniel de pronto pueda profundizar para complementar la respuesta es cuando detectamos un trastorno compulsivo un trastorno del comportamiento ya sea compulsivo o afecta la calidad de vida en nuestros niños y niños adolescentes nosotros quitamos el celular como padres y el niño empieza con agresividad autoagresividad o generar un trastorno ya hacia su comportamiento frente al uso de los niños yo creo que posiblemente a futuro tendremos a los psiquiatras y que ellos en el último congreso hace un mes mostraban por ejemplo el impacto en la salud mental que está dando con importantes resultados a nuestros niños niños adolescentes por ejemplo haciendo alusión a lo que Rocío mencionaba ahora como por ejemplo los niños que fueron expuestos a programas como Dora la exploradora o programas como Barney programas ya que han identificado con ciertas características incluso en las personalidades de los niños han afectado pues el comportamiento también de diferentes generaciones última pregunta ustedes consideran ya con sus experiencias y con sus resultados que debe haber una reglamentación a nivel nacional como país del uso de dispositivos en niños y adolescentes bueno justamente estamos trabajando con un equipo en unas recomendaciones que quieren dar a los colegios y a las familias sobre eso yo creo que pueden haber unas recomendaciones más que unas reglamentaciones unas recomendaciones creo que hay algunos asuntos que tienen que ser discutidos y negociados al interior de la familia porque el problema no es el celular es el uso que se da de este entonces por ejemplo hoy en día el celular nos facilita la comunicación y la prohibición en muchos colegios incluso en la ruta o que lo lleven apagado está despertando mucho malestar en las familias porque para ellos es un tema fundamental poderse comunicar con sus hijos y lo entendemos mucho especialmente en ciudades como grandes entonces yo creo que se pueden establecer unas recomendaciones tanto para las familias como para las escuelas pero en esas recomendaciones personalmente considero que es fundamental tener en cuenta el enfoque de derechos o sea que no se estén vulnerando los derechos de los niños y las niñas y también que se tenga en cuenta su perspectiva lo han hecho otros países y creo que han sido como unas guías que las instituciones que acompañan la infancia lo han podido acoger Beatriz no te escuchamos Beatriz estoy de acuerdo con Rodri o sea yo creo que hay que ponerle los derechos que tienen niños niñas y adolescentes también para acceder a algo que es de uso común y que es un medio de comunicación en comunicación hay una teoría que a mí particularmente me gusta mucho yo trabajo bastante que es la teoría de la apropiación y cuando hablamos de apropiación estamos hablando de cómo hacemos algo propio y con esto se evidencia muy fácilmente cómo los niños todos hacemos muy propio el uso del celular como una herramienta más que nos facilita muchas cosas en la vida y los niños con mayor razón miren que el celular está hecho y eso por ejemplo lo converso mucho con mis alumnos está hecho para que sea muy fácil para un niño o sea es totalmente táctil los niños bueno ustedes son pediatras saben que el niño es muy de tocar y hay otra cosa que les llama mucho la atención y son los sonidos los colores o sea es algo que les facilita mucho en alguna vez uno veía una imagen utilizó una imagen para una conferencia de una niña que estaba viendo una revista una niña pequeña como de unos dos añitos y intentaba pasar las páginas de la revista con el dedo porque pensaba que era algo como una pantalla que seguramente le ponían para entretenerla tal vez una tablet o un celular y lo que ella pensaba era no que la revista estaba mal que el que estaba mal era el dedo entonces ella se lo limpiaba en la ropa en el blue jean tratando de pasar la página entonces eso tiene mucho que ver con lo que les digo de teoría de la apropiación porque la teoría de apropiación parte de otra teoría anterior que la teoría de los usos cuando uno más utiliza los sacos las cosas las hace tan tan propias que las sigue utilizando para toda la vida y eso nos pasa con todos los electrodomésticos todos nos enfrentamos a un nuevo aparato que compramos y la primera reacción incluso el celular compramos un celular nuevo y los primeros 15 días son un caos porque no sabemos manejar el equipo y nos toca ir como investigando poco a poco qué es lo que pasa cómo se funciona esto qué tecla dice esto pues porque tiene cambios en relación con el anterior equipo pero nos pasa con cada electrodoméstico que hay en nuestra casa y a los niños a los bebés sobre todo se les hace muy fácil acceder a este mundo porque para ellos no es un caos como para nosotros volver a aprender a manejar ese celular entonces yo creo que esa teoría nos enseñan de una manera muy bonita es o sea el estar utilizando y usando mucho algo nos aproxima a ese apropiarnos de ese algo y el celular se ha hecho algo muy propio en la vida de nosotros pero también hay un tema de libertades que hay que revisar y es hasta qué punto eso también es algo que es propio de las familias hoy en día bueno muchas familias pues también yo conozco que el celular se lo dan a los hijos es más para estar un poco cuidándonos o controlándonos dónde estás llámame a la hora que sales a mi hija que estás bien en fin y que en un país como el nuestro pues es una cosa de todos los días pues por todas las circunstancias que se mueven cierto pero de todas maneras creo que volviendo a lo mismo es un tema más de formación de alfabetización digital se lo queremos llamar así y de aprender a tener como normas claras y pues como unas digamos unas premisas que me permitan poderlo tener y utilizar y pues aprovechar esas tecnologías la tecnología por si no es mala es más es malo es el que está detrás de la tecnología he hecho un poco de eso aparece en el informe o sea aquí en mano de la pantalla ni el celular ni el dispositivo ni la interfase ni siquiera el programa es esa otra persona que está detrás que tiene otras maneras de cómo llegar a esos niños ni a esos adolescentes y de pronto vulnerar sus derechos claro como dice una doctora que allí te está notando es que el mal uso inadecuado pues de la tecnología pues ha disparado los diferentes saludos mentales y lo que decíamos los trastornos de ansiedad por ejemplo hiperactividad que ahorita vemos como desbordados en esta población a causa del mal uso precisamente de este tipo de tecnología les agradezco mucho su participación les agradecemos el compartir con nosotros su investigación y los resultados que sin duda son la base como mencionábamos para nuevas investigaciones y principalmente para conocer cómo estamos como país frente a a nuestros niños niños adolescentes y y cada vez como cuidarlos más nosotros pues que somos los acompañantes de y garantes de su salud y ese seguimiento con los padres hasta que lleguen a ser ciudadanos sanos y felices y emocionalmente equilibrados muchas gracias por su participación espero volverla a saber en una próxima oportunidad y cualquier duda y la doctora dejó sus datos y el resumen ejecutivo general recuerden los pediatras que va a estar en la página web de la sociedad montado al video para que ustedes si lo quieren volver a conocer puedan conectarse en cualquier momento muchas gracias a todos también por su participación y por estar conectados hasta este momento muchas gracias buenas noches a todos muchas gracias feliz noche gracias 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 gracias